Un soldado casó y regresó, un niño en fuego se curó, no hay trabajo en el bosque de la lucha. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, cantando en pura aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo, la justinión creer, abriendo y tiene de comer, yo no la ronda, una iglesia, una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que del mundo al fin duro, yo no la paz que no abre miséria todas. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma es la gloria, la piel de la corrupción, sino la buena y el mejor de la alma pura. Porque Dios nos proteja en el mal final, porque un día me damos a ser mentar, nunca cante con tanta amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.